Entonces el día de hoy venimos con Don Lino porque yo tengo una pregunta para él. La señora que apoyó a Araceli, yo la he estado buscando a Araceli y Araceli no ha sido posible encontrarla en la casa. Incluso llegamos el día de hoy y Elvia dijo, estábamos tocando y Elvia salió y dijo, no, no está. Ella salió incluso, no, tal vez ahí está. No me dijo, si aquí tengo la llave yo, me dijo. Entonces ella me dejó la llave y ella salió. Incluso yo tengo aquí unos mensajes donde dice. No, vamos a ver. Buenas noches Brian, dice. No sé por qué razón Araceli no me contesta. Y a mí sí me interesa hablar con ella. No sé cuál es el miedo de ella, apenas estoy viendo el video. Dile que no tiene por qué tener miedo. ¿Cómo lo está diciendo? Dice, en el video. Yo se lo dije, claro que el dinero yo no se lo iba a quitar. Quiero, dice. Lo que quiero es hablar con ella, por favor. Entonces, para que la gente me entienda de qué es lo que estoy hablando, es de la suscriptora que mandó la cantidad de 600 quetzales y los 75 quetzales a doña Michi. Ella mandó el dinero para hacer la venta de los chuchitos. Entonces, se recuerdan en el video yo le dije a la Araceli si querés yo te paso el número y hablas con ella. Para que, o sea, yo no me comprometo a decirle, mira dame el dinero o algo así, de igual manera la suscriptora no se lo va a quitar. Entonces, yo ahorita el día de hoy vengo con Don Lino, porque no sé quién de ustedes fue quien me dijo, ella carga la moto Don Lino. Ah, sí, ella la vio y yo ya. Y ella es donde Don Lino está y nosotros venimos aquí, venimos a preguntarle a Don Lino, buenos días Don Lino, ¿cómo estás? Sí, buenos días. ¿Qué tal Don Lino? Sí, sí. Oye, ha cambiado Don Lino, ha tirado ya. Buenos días Don Lino. De la misma marca, mira. Buenos días Don Lino. Pero mire que musculones, ve. Ah, huele así. Ah, tú. Hola Don Lino. Ay, Don Lino, vení chico. ¿Qué? Para la cara Don Lino, denme un poco. Tocó. Tocó. Miren. Tocó. No, hombre. Ustedes, mi poco, vengo, miren. Porque yo sí me tocó, miren. Qué puntita, dije. Hasta las botitas no eran ahí, ven. Ahí hasta el chiquitín estuvo ahí disparando. Pues sí, pues no hablemos de eso. Esas son otras cosas. Así o no. Sí, eh, este, respecto a... Qué pucha, chico. Que yo escuché que estaba hablando. Pues dice que es cierto que ella carga mi moto. Ah, porque la verdad, este, hoy vino temprano aquí. Me había aclarado bien cuando venía aquí. Casi corriendo venía aquí. Ah, como en la motilla de ella no puede cargar al niño. Ajá. Que no tienen que portarlo, ah. Para que se le caiga. Ajá. Venía y llego aquí. Y qué si... Cuando yo, cuando yo aquí, yo salía a ver aquí. Y el niño lo traía pero bien enfermo. Oh, tan malo. Bien enfermo al niño. Ajá. Y... Y qué, qué hice yo. Como le dije yo. Llevarla a un, a algún lugar a que lo salga inmediatamente. Si puedo yo. Ajá. Pero como la verdad, este, yo tengo que estar aquí. Sí. Ajá. Hicimos esto, que la verdad, este... Yo, yo, yo responsabilidad también de, de llevarla a ella. No tengo un favor, se lo puedo hacer. Exclusivamente por la criatura. Por el niño. Ajá. Porque no puedo ver nada más. Miren ahí, no se vea. Que esté el niño, sufriendo ahí la enfermedad, va. Ahora bien, miren Peolino, ¿sabe por qué vengo yo y vengo a hacer este video? Es que yo no vengo ni a hacer problema, ni a, ni a nada, cosa que se parezca. Simplemente, vengo a preguntarle por qué no le quiere contestar a la, a la, a la seño. Entonces, este, ella quiere hablar con ella. En ningún momento me ha dicho ella que le va a retirar el dinero. Es la persona que le mandó, porque claramente lo dijo cuando llamó. Y dijo, mira, te mandé dinero, 600 quetzales para que, para que hagas tu negocio. Entonces, la cuestión está así. De que ella solo le quiere preguntar el por qué ella ya no quiere seguir haciendo la venta. O sea, tampoco le va a decir, mire, devuélvame el dinero, porque ya no quiere usted. Devuélvame el dinero, no sé. De plano le quiere decir, va, si ya no va a hacer venta. Pues yo, yo lo hice con mucho cariño, con mucho esfuerzo para que tú emprendieras tu negocio. Y que pudieras avanzar en el proyecto de tu terreno, de tu casa. Pero, o sea, tal vez le quiere dar ánimos. Y ella piensa que tal vez ella le va a decir, no, dame el dinero. No, ella en ningún momento dice aquí que no le va a quitar el dinero, el restante que quedó. Porque la cuestión está. Ahora, mandaron 600, se gastaron 300, solo se recuperaron 100, perdieron 200 en la venta. Y usted sabe que en una venta no es de perder, es de ganar. O aunque sea, don Nino, sacar el dinero, pues, de lo que usted invirtió. Es cierto. Ajá. Para no perder. Porque cómo es eso de que, si usted viene aquí, estas latas, usted viene y usted las compra en un precio, porque se conoce a la persona, hay que hablar lo correcto. Ajá. La Araceli, con la plantita que tiene, que me disculpe, pero no es mujer de negocio. Mayormente ahorita que anda preocupadísima. Dígese que ella tiene 700 y algo para las guayabas. Pero yo lo dudo, que si compra las guayabas las vaya a vender y las guayabas otro día ya no sirve. Se arruinan, ya ve. Ajá. Y yo lo dudo, no sé, no sé. Yo lo que le dije la vez pasada, que si las personas, oiga, lo bien, que tienen la bondad de mandarle a ella para hacer su negocio, ya que ella no es competente para hacer ninguna clase de negocio, no, que lo inviertas, como usted, en su terrenito. Ajá. Pero que le diga a saber a la gente. Pero la verdad ahorita, me imagino que tal vez, porque estaría enfermo al niño, pero es que no le contesta a la suscriptora, pues, y... Aquí no sé. Ajá. Ahí estamos bien. O sea, ella ya tiene miedo, don Lino. O sea, ella ya tiene miedo porque la otra vez la suscriptora le pidió el dinero de la pila y de los de cuete. Pero aquí claramente dice la suscriptora, mire, pues, la suscriptora dice... En total, es por miedo, es que no le contesta a ella, pues. Tiene que la va a quitar, pero no, ella más de él quiere dar recursos. Y le damos, digamos, ideas para que ella prosiga con sus negocios, de lo que ella quiera. Pues si las guayabas ella dijo, pues, a ver, va. Dice, ok, dice Brian, muchas gracias. Dice, pero no entiendo por qué ella me mandó un mensaje y le quise marcar. Y si me contestó y me dijo que estaba grabando, pero ya tiene como 23 días, creo que eso. Y ya después de ahí, ya no me ha querido contestar. No sé cuál es el miedo, dice. Bueno, como quiera, muchas gracias. Y aquí dice, Brian, buenas noches, dice. No sé por qué razón Araceli no me contesta y a mí sí me interesa hablar con ella. No sé cuál es el miedo de ella, apenas estoy viendo el video. Dile que no tiene por qué tenerme miedo, como lo está diciendo en el video. Yo se lo dije, claro, que el dinero yo no se lo iba a quitar. Dile que quiero hablar con ella, por favor. O sea, está claro. Ella dice que no le va a quitar el dinero, solo quiere hablar con ella. Pero que no tenga pena esta persona, donde nomás venga al rato a dejarme la moto, y yo le voy a decir directamente a ella que la suscriptora que le mandó el dinero para hacer los chuchitos, porque no le responde ella. Y simplemente, mire, que le responda o que le llame a ella. Sí, mire, pues ella no quiere, o sea, no quiere pelear con ella, sino que simplemente quiere decir. No sé, ni yo no sé qué le quiere decir también, pero tampoco dice ella que no tenga miedo, porque ella no le va... O sea, yo me recuerdo que la... La... Espera, mire. Aló. Ota voy, dame tiemposito, ota voy. Ota voy. Porque mi papá, cuando se iba a trabajar le decía a mi mamá, decirle al Brian que tiene que hacer tal cosa, cuando vengo tiene que estar hecho, y a veces no lo hacía vos. A veces me ponían a rajar leña vos, y yo me iba a estudiar temprano, o es... Tarde hoy, cuando yo llegaba, mi papá iba a ver, a revisar lo que tenía que hacer. A veces no lo hacía por ponerme a jugar. Y cuando miraba que llegaba mi papá, yo tenía miedo. O sea, pero mi papá nunca me pegó. O sea, la que sí me pegó, mi mamá. Pero si tenía miedo, igualmente sí contra ella. Y así mismo la Araceli piensa que como ya le pasó una vez, y que le pidieron el dinero, y tal vez ella se gastó el dinero, ella siente, ¿y de dónde lo sacó hoy? Ahí está el problema. Pero el problema es que no tenga miedo. Y como ponga, ni lo que invirtió sacó. ¿Qué le voy a decir a la... En lugar de ganar, a perder. Sí, claro. Ok, ¿cuántos vamos ahí? ¿Qué tiene? 11. 11. Me llamó un muchacho. De las ventanas, de la cancha. Pero yo voy a hablar con la Araceli, y le voy a decir que se comunique con la suscriptora. Si es posible, hoy mismo. O no le diga nada, yo voy a venir y vamos a hacer la llamada. Ah, va también. Porque si le dice algo, se puede preocupar más ella. Y ahorita anda preocupada por lo del nene. Es cierto. Mejor no le diga nada, porque... O sea, tal vez va a decir ella, Uy, a ver que me va a decir, o algo así. O sea, para todo hay solución. Hasta para la muerte hay solución. Dice. Antes decían gente, No, es que solo para la muerte no hay solución. Claro que para la muerte hay solución. Así lo predicaron esa vez cuando... De Don Mundo. Hay solución para la muerte. Pero no dijeron cual es la solución padre. Bien. Que es? Ay Dios. Ustedes no pusieron ahí atención pues. Para todo hay solución. Y otros dicen que solo para la muerte no hay solución. Claro que hay solución. Hay solución. Entregarse a Cristo. Ay. O sea, el que muere, muere. O sea, solo entra en el sueño de la muerte. Y cuando venga con jabatos, no dice pues. O sea, para todo hay solución. Pero ahí sí que... Pero eso no va a entrar en ese... Ok. Vamos a reciclar. Pero hay solución para todo. Bueno, Lino.